La directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco, aseguró que saber leer el patrimonio e identificar los valores contemporáneos es de enorme responsabilidad, pues se trata de una lectura dinámica y no estática. Por eso el rato es enorme, porque no se trata aquí únicamente de la compensación de experiencias nacionales e internacionales, se trata también de saber leer a una sociedad que está proponiendo hoy en día cambios, o está defendiendo tradiciones, o quiere una transformación del espacio que no rompa con los mayores valores heredados. Al inaugurar la Mesa Redonda Autenticidad e Integridad en los Paisajes Urbanos Históricos, donde participaron especialistas y miembros del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO. La titular del INAH recalcó que leer el espíritu de los lugares es una reflexión histórica, pero también un ejercicio del urbanismo que debe realizarse. De lo contrario, dijo, se habrá fallado en la labor. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.